Muy buenas amigos y amigas de YouTube Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi, compañeros en tiempo Y ese álbum está tapando a Luigi En el anterior capítulo, hemos llegado, venimos del pueblo champiñón El cual fue invadido por los truques Y de ahí, a través de esa tubería, llegamos a la colina estrella Y hemos subido hasta este lugar que viene ahí ¿What? ¿Y esto? ¡Guau! ¡Qué enorme ejército de Shrub! ¡Y llegó el momento del jefe! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Qué bomba tan enorme! ¡Shrub! ¡Oh! Se nota que hace tiempo que no lo juego Y ahora sí, llegó el momento de mi... De hacer... Bueno, vamos a hacer ese movimiento Bueno, aún me queda mucho por manejar Bueno, está más claro que el agua Que estos ataques de fuego no le hacen ni cosquillas A esos enemigos A esos enemigos Pero tenía que probar Bueno, las flores por lo general no le hacen ni una pizca de daño Aquí mirando, ¿Cuál voy a usar primero? ¡Lost Poké Chombs! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Ups! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Ups! ¡Sí! Se nota que estoy algo oxidado Pero bueno ¡Y! ¡Wow! ¡Genial! Bueno Llegó el momento de usar los Poké Chombs Y esta vez vamos a hacer... A intentar hacerlo bien Toma Toma ¡Ups! Me equivoqué, botón Bueno, Luigi Llegó el momento de los Poké Choms ¡Wow! ¿Un Chom con lacito? Vea pues Bueno, uno le dice daño con el contraataque Bueno, como bien dicen Con la práctica se hace el maestro ¡Wow! ¡Qué golpe de suerte! ¡Wow! Bueno, al menos llegamos un poco lejos Y eliminamos a uno ¡Oh oh! No he notado que Luigi está mal de vida Pero eso se arregla pronto ¡Ups! Bueno Esa bomba Si hace daño Y Llegó el momento de los trampolines A ver ¿Qué tal se me da? ¡Wow! ¡Wow! Bueno No pasa nada Veamos Uno menos Eliminado Y sale Una especie de general ¡Wow! Bueno Recibimos un poco de daño Porque no lo vi muy bien Y listo Vamos a ver ¿Qué tal le va? Bueno Primero vamos a Mirar la identidad de ese enemigo El general Shroop Veamos ¿Qué tanto daño le podemos hacer? Con la flor de hielo Al general Shroop ¡Toma! Vaya, vaya Le damos la defensa Llegó el momento De seguir con las flores De hielo ¡Toma! Hora de las flores de hielo De nuevo Parece que el general Shroop No ataca Como que ando bien distraído Listo Esta vez sí Aprendí su patrón ¡Toma! ¡Wow! Tremenda chilena le hizo Aún no puedo superar Esa chilena Pero bueno Se hace lo que se puede Y de nuevo nos envía Esa Churbomba Lo de ese ramo de flores Es simplemente Al enemigo que cae arriba Veamos Si lo de las flores Es cierto Sí, es cierto Es voli-bol Vaya, vaya Ha notado Llegó el momento De curarnos Con las super pastillas Los bebés También reciben Un poco de daño No solo Los adultos Bueno Pokechón Yo te elijo Aunque lo inteligente Que se Lo inteligente Que podría ser Sería Ups Me equivoqué Botón Bueno Ya Ups Eso estuvo cerca Y atorbió A Luigi Ya no podemos Hacer tandems Pero podemos Curarnos Y el Luigi Ya Se recuperó Bueno Ahora Los trampolines Llegó 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 pues no me extrañaría de nada bueno pokechomps yo te elijo uno va a quedar eliminado bueno uno menos y listo llegó el momento de los del salto eliminados ya ya veo lo que hay que hacer ups me equioque hay que eliminar primero los de atrás y yo gastando tandem quien iba a pensar que iba a gastar tandem para eso hacerle daño a los shroop a los shroop porteadores para así poder hacer caer la bomba y hacer que se revele el general shroop ya lo he descubierto bueno no pasa nada eliminado y pum sacamos al general shroop ya como que ataca bofeteando a sus subordinados bueno hora de las flores de hielo por alguna razón los shroop porteadores aguantan el poder de las flores y y y y y y y y y Mejor presionarlo a ambos botones por si las moscas. Eliminado. Hemos eliminado al general Shrew. Y recuperamos dos flores de hielo y un trampolín. Y conseguimos un champiñón cura. Eliminado. Uno menos en el camino. Ahora sigamos. Y llegamos a la cima de la colina estrella. Bueno, yo podría haber una posibilidad de encontrarnos un jefe después de un punto de guardado en cierta zona. En donde no hay otra tubería. Y es cierto. Aquí tiene que ser. Aquí. Tiene que ser aquí. Mis sensores detectan un salto de nivel de la estrella cobalto. No se completó toda la estrella cobalto. Soy el espíritu de la estrella de cobalto. Gracias a los poderes sagrados de esta colina puedo materializarme y hablar. Quizás lo hayas adivinado, pero ya tengo el poder para derrotar a los Shrew. La princesa Shrew también lo sabía y me rompió mientras luchaba con la princesa Peach. Mario, Luigi y bebés. Sois la única esperanza de este reino. Pero debéis daros prisa. Hay que unir todos los fragmentos una vez más. Si conseguís dos de los tres fragmentos restantes, franquearéis la barrera Shrew que protege el casillo Peach. Y cuando consigas el último fragmento de la estrella, os convertiréis en los héroes de este reino. Ahora debéis de marcharos y recuperar el resto. Interesante. Creo que hay un fragmento en el templo estrella de ahí. De momento, no os puedo ofrecer más ayuda. Aunque seguro que hablaremos de nuevo. Wow, por alguna razón el bebé Luigi está llorando. Ya veo cuál era la inquietud de esa estrella. De esos fragmentos de estrella cobalto. Así que, tal y como creíamos, la princesa Shrew rompió la estrella cobalto. Debemos recuperar el resto de los fragmentos cuanto antes. Okitoki. Por cierto, ¿por qué llora el bebé Luigi? Creo que el espíritu de la estrella cobalto le da miedo. Quizás vio algo que emanaba de la estrella que nosotros... No, todo es posible. Okitoki. Okitoki. Pues sí. Sabemos que Luigi es miedoso por naturaleza, pero... Y eso se refleja en ver Luigi, pero... Bueno. De ahí que tengo un presentimiento. Bueno, hay que ver. Wow, mira eso. Sube y baja. Bueno, subió y bajó, subió y bajó y... Y... Y ahí va la cosa. Y llegamos... A lo que sería el templo... Estrella. Al abandonar la ciudad champiñón, la vista te regala un montón de estrellas. Sube hasta lo más alto de la colina estrella y resuelve el misterio de la estrella cobalto. Okitoki. Si les gustó, no olviden darle un champi like, suscríbase si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!